El gobierno y la oposición de Venezuela podrían retomar el diálogo político. Así lo anunció el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la clausura de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Tanto la Plataforma Unitaria como el régimen de Maduro han señalado en días recientes la intención de reanudar esas conversaciones y negociaciones en la Ciudad de México. Esa es lo que esperamos. Estados Unidos no invitó a Venezuela a la Cumbre de las Américas por considerar que no cumple con los estándares democráticos. Washington y medio centenar de gobiernos desconocen al presidente Nicolás Maduro por considerar que se religió en comicios fraudulentos. Blinken dijo que el gobierno estadounidense está dispuesto a levantar algunas de las sanciones económicas contra Caracas si se compromete con la oposición. Como lo hemos dicho, las sanciones no son permanentes. Si vemos un cambio, las sanciones pueden ser levantadas. El objetivo no es mantenerlas indefinidamente, es alentar a países, regímenes y gobiernos a comprometerse con el tipo correcto de conducta, particularmente cuando se trata de restaurar la democracia. México, que reconoce la legitimidad de Maduro, invitó a ambas partes venezolanas a reanudar las conversaciones que inicialmente estaban auspiciadas por Noruega. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que el tema abarcó parte de las conversaciones en la Cumbre de las Américas, para que el proceso de diálogo esté acompañado por otros países. Gracias. 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 Gracias.